¡Es un tipo susto el mate! ¡Demasiado! ¿Demasiado? ¡Demasiado! No, no te acorde ¿Vos anotaste lo que...? Me acordé de lo que vos me encargaste Estoy firmándote así que... ¿Vos anotaste lo que pasó o no? Seguimos a ver. ¿Verdad, Chico? ¿Verdad, Chico? A ver, ¿quién va a hacer? La Pichu ¿Qué le dijo que se hiciera cuando parara? Se tirara, se echaba Este nos salió real cagüete, loco Como si estuviera La Pichu escuchando acá Ahora va a ver el video De lo que yo dije, me va a echar la mierda ¿Qué era la foto? Se nos sacó La proteína Para después de cuando llegas Del viaje ¿Y eso? Para recuperar las proteínas ¿Habéis las proteínas? ¿Las proteínas tuyas? No sé que estas me hacían bosta, no Las Iron no me hacían bosta en el estómago Este hace de cuenta que se mecía en litro ¿Habéis tus proteínas? ¿Cuáles son tus proteínas? Estas son las... Este no va mal Este no va mal Este no va mal Este no va mal Cuidás este... Para subida, para la bajada Tiene para todo Lo agarra a Gendarmería Lo mete en cana Gracias...